Ser infiel era la moda en Japón. Enfrentarte a un samurái era más sencillo que entender las costumbres románticas japonesas, entre ellas. La más común era que te pusieran los cuernos. Pero, ¿cómo llevarían a cabo esta traición amorosa? Durante el periodo Edo, entre 1603 y 1868, la infidelidad era común en todas las clases sociales. Y, sorprendentemente, las mujeres eran quienes más la practicaban. Los cónyuges, de hecho, esperaban con ansias este bochornoso comportamiento. Y habría razones lógicas que respaldarían esta decisión. A diferencia de la poligamia actual en algunas partes de Oriente, que favorece mayormente a los hombres, en el antiguo Japón, las mujeres podían tener tantos amantes como quisieran, sin ser juzgadas. Sin embargo, esto no las mantendría a salvo por mucho. Aunque las mujeres disfrutaban de una libertad amorosa inusual, tenían prohibido salir de casa. Además, eran vistas como inferiores a los hombres, con estas restricciones. Entonces, ¿cómo lograrían portarse mal? Las japonesas solo salían cuando había eventos especiales, así que debían aprovechar esto al máximo. Tenían prohibido hablar con quienes no fueran de la familia, así que para comunicarse usaban un pincel con el que pinchaban a la gente en código morse. No quiero imaginar las obscenidades que ejecutaron con ese pincel. Lamentablemente, esta libertad de poner los cuernos daría vida a una acción deplorable que aún ocurre en la actualidad. Pero, para que esto funcionara, era fundamental que los matrimonios vivieran en casas separadas, reuniéndose solo cuando lo consideraban necesario. Así, podían llevar a cabo sus encuentros tranquilos y en total discreción. Sin embargo, hay quienes confundieron esta libertad con algo completamente inaceptable. Entonces, ¿cómo sería poner los cuernos en el antiguo Japón? Una de las principales razones por las que no les importaba ser engañados era por la falta de amor, ya que el matrimonio se utilizaba por lo general para asegurar alianzas políticas y acuerdos estratégicos. Los hombres solían saltar a la cama de sirvientas y damas de honor. Aunque, de vez en cuando también conseguían el cariño de mujeres casadas. Estas tenían menos oportunidades de elegir a sus amantes, porque pasaban encerradas, pero, aún así, se las ingeniaban. De hecho, era común que una dama de la corte tuviera un esposo, un amante principal, un grupo de amantes secundarios y un grupo de amantes ocasionales. Estos solían entrar en los aposentos y se iban antes del amanecer. Esta mentalidad de amor libre fue influenciada por diversos factores culturales. En el sintoísmo, las relaciones no eran vistas como impuras, sino como una necesidad para la procreación. Además, se creía que los hombres no podían controlar sus impulsos hacia las mujeres. Idea reforzada por el culto a la belleza. Una obsesión japonesa por lo bello, como por ejemplo, un poema, una canción e incluso una persona. Lo que daría paso a una acción perversa. Algunos hombres obligaban a las mujeres a pasar la noche con ellos. Esto era complicado, ya que las mujeres debían defenderse siendo sumisas y pasivas, y de no cumplirlo, sufrían crueles castigos. Sin embargo, esta acción también era muy repudiada entre los propios hombres, pues forzar un evento iba en contra de la belleza del enamoramiento. Una idea del amor bastante particular. ¿Te gustaría que te pusieran los cuernos? Siempre exige saber más. Gracias por ver el video.